Este año World Vision celebra 30 años de servicio a las familias de las comunidades más vulnerables de Nicaragua y toda una trayectoria de acompañamiento humanitario caracterizado por el amor cristiano enfoque a la niñez, ternura y compromiso social. El primer acercamiento de World Vision en Nicaragua surgió en 1988, cuando el país enfrentaba los efectos causados por el huracán Juana y la organización comprometida con su llamamiento decidió asistir con ayuda humanitaria a las y los afectados. A dos años de la intervención, la Gaceta publica la personería jurídica de la organización e inicia oficialmente sus operaciones en el país con las diversas respuestas a emergencias. Tan solo en los últimos 13 años, World Vision Nicaragua ha beneficiado a 1.263.331 personas afectadas por desastres medioambientales, como huracanes, tormentas tropicales, sequías y crisis sanitarias como endemias y la actual pandemia del COVID-19. Con la ejecución del programa del patrocinio, World Vision ha aportado a la transformación de vida de más de 120.000 niñas, niños, adolescentes y sus familias en las comunidades más vulnerables de Nicaragua. Chicas Olivas asegura que el propósito de la fundación de World Vision desde el inicio fue contribuir al desarrollo del país, complementando los esfuerzos de los gobiernos y trabajando junto a otras organizaciones con objetivos similares durante estos 30 años. Han logrado apoyar a miles de niños y niñas y a sus familias en su caminar hacia condiciones más humanas y dignas. Actualmente, el programa de patrocinio acompaña a 41.894 niñas, niños y adolescentes en 10 departamentos del país. Asimismo, contribuye a que más de 225.000 personas de manera directa y más de 3 millones de personas indirectas tengan mejor calidad de vida. A lo largo de los 30 años, las oficinas y territorios que acompaña World Vision Nicaragua ha sido el lugar de muchas personas que han aportado tiempo, energía y amor para el desarrollo transformador de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Agradecemos la colaboración de nuestros socios, donantes, cooperantes internacionales, empresas privadas nicaragüenses, individuos, medios de comunicación, voluntarios, colaboradores y a la Iglesia como nuestro aliado indispensable, que han hecho posible nuestra labor por el bienestar integral de la niñez y su desarrollo sostenible, el de sus familias y comunidades en el país. Los invitamos a que siempre continúen aportando para que los niños, niñas tengan futuros brillantes. Expresa parte del agradecimiento por World Vision. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.